Yo la viviendo en el camino, me enseñó que mi destino, que a rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. A ver señores, si nos albicamos un poquito, nosotros también estamos con frío, y yo creo que debemos de cantar todos, ¿vale? Y yo la viviendo en el camino, me enseñó que mi destino, que a rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. También me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, y no hay que no ver nada. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. ¡Para eso! ¡Hasta ahí! ¡Para YouTube! ¡Yманudo ni el regreso! Este lo suelga, ¿eh? Si no hay, que me lo cuento y해� немenego, para mim究ioto! ¡Y amarillo! Chorizo Oye, mañana va a estar un terrible Jajaja Youtube 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 Jajaja Mira el complementado Oye, eso no es el chorizo Jajaja Me ha comido El complementado he dicho Es lo que no comió usted Señora, va a tener que descalentarme Venga Ahora se lo van a tirar con la cara Que siempre no comió, pero no tienen ayuda Es para los mujeres Para todos necesitas ayuda Jajaja 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 Jajaja